Hola, mucha atención, tenemos noticias de última hora, bienvenidos a su canal, Farándula al Día. Tras ruptura con Carolina Cruz, Lincoln Palomeque revela cómo es su mujer ideal el actor contó algunas características que debe tener una mujer, para conquistarlo. Lincoln Palomeque es ahora uno de los solteros más apetecidos de la farándula colombiana, tras su ruptura con la presentadora Carolina Cruz, el actor está soltero luego de más de 10 años de relación. A pesar de que muchos de sus seguidores continúan sorprendidos con la noticia, los dos personajes de la farándula colombiana parecen haber pasado la página y guardan una buena relación por sus dos hijos, Salvador y Matías. Si bien en estos momentos no se conoce que el actor esté saliendo con alguien o tenga nueva pareja, en una entrevista para la revista People habló de las características que debe tener su mujer ideal. De acuerdo con Palomeque, la personalidad es clave y una mujer que despierte su gusto debe ser auténtica, no aparentar ser nada y con personalidad. Igualmente, aunque afirmó que no tiene mucha relevancia el aspecto físico, si piensa en una mujer debe tener una mirada matadora para conquistarlo. Todas las miradas son distintas, por eso hay unas más especiales y que dicen mucho. Pero creo que la clase es no jugar a nada y ser como uno es de verdad, dijo en la entrevista. Entretanto, la presentadora publicó una historia en sus redes sociales y muchos la tomaron como una indirecta para el actor. Cabe señalar que Cruz ha sido siempre muy reservada con su vida amorosa, por lo que no se conocen los detalles del porqué de la ruptura con Palomeque. No obstante, con algunas reflexiones, los seguidores de la también empresaria pueden revelar lo que siente en algunas ocasiones. En esta oportunidad decidió escribir sobre la libertad y el amor. En ese sentido, a modo de consejo, la presentadora señaló que el amor de tu vida no puede ser alguien que juegue con los sentimientos. Alguien que juega con tu estabilidad emocional no puede ser el amor de tu vida, y sumó lo siguiente, no lo es, ni puede ser. Mediante una publicación en Instagram, la también modelo compartió una serie de fotografías sobre uno de los momentos más duros que ha afrontado en su vida. Además, les dedicó unas palabras a sus dos hijos a quienes señaló como los autores de esa fuerza imparable que la actriz asegura tener. Nunca pensé en lo fuerte que podría ser, hasta que estos dos maestros de vida me escogieron como mamá. Gracias, hijos, porque además de ser mis hombres, mi compañía, mi luz y mi fuente de inspiración, son la mejor decisión que he tomado, indicó inicialmente. No olvides suscribirte, activar la campanita, un saludo amables suscriptores.